A las dos de la tarde ya están aquí, miren el bañador, en la chancla, todo estenado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y con el templo para ella! ¡Había subido la marea y la encontré porque estaba la paellera a agarrar, entonces me siento la piedra de chipiona, de faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y la doy solamente pa' ir. ¡Había subido la marea! ¡Había subido la marea! ¡Había subido la marea y la encontré! ¡Había subido la marea! Estuvimos con el manchavo, con el manchavo con la pancha, el cortito eso, nos vea, a Sevilla, y me, me, y al último que cuando ya salió la vía entre reglas, estamos llorando, me, me cobró el tío la pancha, y ya no fui más, me fui andando con los anillos hasta hoy, me mando, me mando, me mando, me mando, me mando por la noche, abrió la pancha y la agua y por la mañana había subido, porque aquí no estaba buscita la pancha, lo mejor está en el barco ese, en el petróleo, en el petriense, y ya no trabé más la cocina, ya voy a decir la cocina, Bueno, pobrena, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, sí, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calabos, miren lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Ay, ya aborrecí la playa. Es mucho raro, los dos. Ya está, Jesús, no es para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ay, 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 ay.